En Punta Hermosa Una playa hermosa la verdad Una playa bien grande Hay una playa allá Y acá hay otra Muy bonito Ya la gente se fue la mayoría Pero algunos todavía están por acá Es la hora del sunset Yo disfrutando de un lindo tiempo aquí En la playa Estoy feliz de estar aquí Les cuento que a mí me encanta la playa Como les dije Muy bonito, ¿verdad? Ahora vamos a mostrarles las casitas Acá hay unas casitas muy bonitas ¿Ven? Todo pintado de blanco Hermosas playas Y acá de Punta Hermosa, señores Gracias Por visitar nuestras playas Del Perú Un lugar maravilloso Donde lo pasas súper súper bien Ahí está nuestra bandera peruana Ah, no Esa es bandera roja Perdón Esa es la otra playa donde hay mucha, mucha gente Esa es una playa más tranquila Es por eso que hay muchas familias allá Y ahora Está la hora del sunset Hermoso Y ahora elzubro Tu fewestras Todai la par Developer En Batista Tornada lambete Tornada 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 on